Estos son los dinosaurios que hay que aplastar. Vale, aquí tendríamos otro de ellos. Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Volvemos a Fortnite, salvar el mundo, página de la misión 15 de 19, vaya el atoso y dice Aplastasaurio, ayuda a Dennis a expresarse con una buena sesión de aplastamiento de dinosaurios. Aplasta a dinosaurios en una zona del pueblo fantasma más 70. Ya me han dejado por el mapa y tenemos que aplastar dinosaurios, tío. Dinosarios aplastados 0 de 5 en pueblo fantasma nivel 70, estoy en montar el rayo y vamos a ver de lo que se trata. Tío, esta gente ha estado avanzando un poquito, sí. A ver si me sale algún tipo de exclamación, alguna historia rara para poderlo saber. A ver, estoy en una zona del pueblo, por aquí debería de salirme alguna cosilla. Yo creo que, como siempre... Vale, aquí, aquí, aquí. Ah, mira, amigo. Ah, amigo. Estos son los dinosaurios que hay que aplastar. Tío, siempre estés igual, ¿eh? Ya me da maldita mente en paz. Ah, amigo, vale. Y esto lo debería de romper, ¿no? Me imagino yo. Vale, 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 vale. No me sale nada más. Perfecto, perfecto. Y aquí tengo otro. A ver, un momentito. Perfecto, perfecto. A mi compañero también le sale. Así que me ha dictado en ti de lujo. Joder, imposible, tío. ¿No ha aguantado? Sí. Dos de cinco. Perfecto, perfecto. Pues creo que este tío también tiene que hacerlo igual que yo, ¿eh? ¿Esa cosita murada? Objetivo. Ah, vale, vale, vale. La he marcado como objetivo. Vale, me he pegado un cortecillo. Y si hay alguna más, os lo voy a ir diciendo, ¿vale? Vale, chavales, la formoleta ha sido activada. Estaba aquí creando mis cositas. Y cogiendo un poquito de materiales. Vale. Vamos para acá. Estaba un poquito jodido de lo que es... ¿Cómo se llama esto? Nonza cohetes. Vale, voy a coger tres de estos. Y ahora me lo cambio. Vale, vienen por este lado. A ver. Tiramos por aquí un dron. Perfecto. Tiramos osito. Si me dejan. Vale, ¿eh? La llama esta la tiramos. Vamos, me da tiempo. Me da maldita en este tiempo. Tengo ahí el dron, ¿sabes? Y al... Y al osito. Me da tiempo perfectamente... Hacer esto en un momentito. Vamos, Fenix, por Dios. Un PT. ¡Maja! Vamos. Vale, perfecto. Cogemos los materiales que estoy arramplando como siempre. Vale, bien. Y vamos a tirar osito. Quiténgala. Vale, bien. Lo dicho. Voy a cambiar aquí el bazook en un momentico. Ya está. Que eso no los quiero gastar. Vienen por este lado, ¿no? Compañero, que te mato aquí. Tío, hay veces que se ve una mierda, ¿eh? Vale. Reparamos esto. Perfecto. Y sigo matando. Hemos encontrado dos dinosaurios tan solo. Tendríamos que volver. A ver si os sale a la siguiente. Porque, si habéis visto, nada más empezar, ya estaba como un mapa una cuarta parte de Julieta. Entonces, pues me da cosa de que a lo mejor la Iban hayan cogido otro, ¿sabes? Ahí sin la otra podemos volver y hacemos cinco de tirón. O sea, los cinco de tirón. Es decir, coger tres. Vale. En cuanto selecciono la misión, le voy a lanzar directamente a ver si lo podemos conseguir. Vale. Vale. El ProSkid este tiene... Tiene solo azul para activarlo ahora. A ver, compañero. Joder, tío. Gracias, amigo. Estaba ahí medio sufriendo. Vale. 25 segundos. Compañero, ¿qué te ha pasado? Arriba. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Van a hacer lo que yo pensaba que iba a hacer, ¿eh? Poner un empujador. Chocis, chocis, apaga. Un minutito que nos queda pasando. Vale, pues primera oleada completada. Nos quedaría la siguiente. Vale, perfecto. Dan lo que yo he dicho. El ProSkid este ya tenía directamente uno. A ver, vení a mí. Saltar. Valientes. Me han intentado romper la piedra, tío. Maldidamente burros, tío. Vale, tenemos por aquí el osito. Desencarga de esta zona. Bueno, 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 bueno. Carrosadores, tío. Maldita, un carrosadores. Vale, que vamos por aquí. Por esta es la zona que más o menos viene. Tío, no te quito vida ni para atrás, ¿eh? Vale, perfecto. Qué torta me he pegado a la pared, tío. Yo voy pegando puñetazos a todo. Vale, es que vienen de una zona bastante alejada, tío. ¿Por dónde quieren subir? Vale. Matamos. Y sigamos matando. ¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? Vale, muerto. Por ahí viene... Esperad, tío. Como por ahí no pueden saltar ellos. Tal que así. Vale, vamos por este lado. Buah, que hay dos personas, tío. Me voy a ir al otro lado. Por lo menos por aquí no tengo más interesante la cosa. Me voy a caer. No sabíamos... Nos caí y íbamos a caer. Vale. Matamos celda. Matamos esta cosa, la otra. Bueno, bueno, bueno. Te reviento el culo. Vale, perfecto. Me quedo yo por esta zona cubriendo, tío. Mejor. Por ahí son dos. Vale, le he liado esa, al moverme. No sabía que había dos ahí. No mira minimapa. Por eso siempre estoy... Muchas veces más mirando minimapa que... Que la propia pantalla. O sea, ahí por dónde va la gente, ¿sabes? Vale, un minuto cuarenta. Vamos a tirar el limbrón. Vale. Perfecto. Dejamos que actúe. A ti paso, tío. Se vais a morir ya. Malditos. Vale. Tengo ya el osito en cuanto se me acabe el dron. Mirámosle el osito. Se está ensañando ahí con este, pero bien. Bueno, un minutillo. Cuidadico. Mirámosle el osito. Tío, ¿dónde estás? Es pesadito, ¿eh? Ahora. Esa es chicharra, pero bien. Mirámosle el osito. Este no me gusta. Vale, menos de un minutillo. Se está ensañando con el lanzacajara, pero yo. Al final se lo agarra, yo. Oh, yo se lo agarra. Ahora, no va por algo. Bueno, bueno, aquí tenemos uno normal de estos. Vale. No se ha escuchado en el océano, tío. Perfecto, perfecto. Muerto. Ahí hay otro lanzacajara de la naiza. Se me hace raro que no vendan en base ni nada, ¿eh? Nanos. Ah, bueno, aquí venís. Como bueno, tío, cuando está esto de los cárceles explosivos. Vale, pues tenemos que volver, chicos. Vale. Pues volvamos otra vez. Misión completada. Vale, ya estoy de nuevo en el mapa. Joder, tío, si es que lo tienen desmantelado ya, tío. Y mira, me acaba de salir un mensaje de que acabo de entrar, ¿sabes? Que no estoy mintiendo. Vale. Me voy a dirigir directamente al pueblecito este. Y a ver si encontramos algo. A ver, en teoría tendremos que encontrar al menos dos. ¿Y los encontraremos? Pues no tengo idea. Voy a pegar un cortecillo y si veo algo voy avisando porque es que si no... Ya sabéis que esto se hace súper largo. Vale, chicos, tenemos aquí un dinosaurio. Uf, una sola misión para uno, tío. Espera, no me lo complico. Ahora, vamos a la casa. Vale, aquí tendríamos otro de ellos. Pero es que lo jodido es que solamente he encontrado en esta solo uno. Vale, rompemos el dinosaurio dichoso. Y para nosotros. 3 de 5. Uf. Y no encuentro ninguno más, ¿eh? No. Maldita sea, tío. Tío, esto es un dinosaurio. No es decir que no. No es decir que no. A ver si me... 4 de 5. Y ese no me ha avisado, ¿eh? Y ese maldita no me ha avisado. Voy a revisar todo, a ver. A ver si tenemos por aquí otro escondido y estamos haciendo el tonto. Eh, mirad, 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 mirad. Tío, tenemos el último. Tengo maldita mente el último. Vale. Justo donde encendió la fompeta, tío. Perfecto, perfecto. Porque tendríamos todos. Vale. Voy corriendo a defender la fompeta. Ya. Pero ya. Vale. Sube, por Dios. Y mucho coche para romper. Y no tengo tiempo. Vamos. Pues estoy un poquito lejos, ¿no? Vale. Son 2 minutos 30. Estoy a puntito de llegar dentro de lo que cabe. Esperadme, compañeros. Ya estoy aquí. Vale. Somos 4. Vale. Perfecto, perfecto. Esto ni siquiera lo había venido a ver. Vale. Esto lo voy a subir de nivel. Porque si viene un rompecáscara, esto es un... El Marcel lo revienta vivo. Vale. Viene por este lado. Perfecto. Se regemean por aquí, ¿no? Vale. Vamos aguantando. Es un minuto y pico. Este está todo a nivel 3. Vale. Perfecto, perfecto. Viene un poquito dentro. Muy ajusto. Este lo digo. Buah. Reventado, tal, eh. Pues que hay uno que es nivel muy alto, tío. Bueno, bueno. Es de rayitos. Pero me voy a encargar este. Vale, eh. Cuidado, compañero, que te dispara. El cascara este. Vale, eh. Quita. Quita, mariquita. Me cago en 10. ¿Me puedes creer? Toma. Pa' vosotros. Jugádole. Te reviento el culo. Maldita sea, tío. Bueno, bueno, bueno. Es de que recarga y ahora voy a morir. Toma, pa' ti. A ver, enséñate con él. Bueno, aquí vienen los golcitos estos. Vale. Perfecto, perfecto. Tienes unos segundos y se ha acabado. Por aquí, que están los dos. Los voy a dejar tranquilamente. Minusito, pobrecito ya. Se ha acabado. Vale. Tío, pero cuántos... Cuántos rayitos tienen. Me vas a morir antes de irme a más de yo. Me cachis. Vale, pues primera oleada hecha. Vale, chavales. Defender la formuleta. Cuatro minutillos. Vale. Han construido esto. Lo subo yo a nivel 3. O sea, es que... Para que suban exactamente por este lado. Nada más. Tío, pero... Las brujas de las narices... Siempre están tomando las narices. Vale, vamos a dejar que entren, tío. Vale, vamos a dejar que entre. Que paso, está instalado. Es un basel, eh. Ah, no, no. Pantamita. Vale, bien. Vale, muerto. Por aquí hay más, tío. No hay ninguno más. Bueno, son... Tres por ahí. Me quedo igual aquí. Porque tardan 5 años sin venir, ¿no? No han dicho 25 años. Vale. Me va encargando el osito. Sube un sube. Vale. Esta está maldita mente hecha, tío. Voy a montar el rayo nivel 70. Parece que no, pero es facilillo. Vale. Tienen poquitos. Tienen poquitos. Y es poquito tiempo. 4 minutos y 6. O sea, 2. Y 4. Es poquito. Comparación con otros que hay que aguantar 8. Vale, bien. La loca esa, tío. La loca esa, tío. Están a tomar por saco. Loca. Se ha caído. Por aquí, como suelen venir. Voy a tirar el dron. Tienen explosiones, ¿sabes? Vale. Vale, el dron hace su trabajo maldita mente. No le deja ni salir. A muchos de ellos. Me quedo aquí, pero aquí, esperándole. No te escondas. Vale, bien. Aquí están locas, tío. Ah, están en la parte de abajo, ¿no? Están por aquí abajo, tío. A ver, si se esconden ahí, no les puedo ver. Por ahí hay 2. Vale, nos quedamos el y yo aquí. Y los otros que se caen en el otro. Menos de un minuto, chavales. Venga, un minutico. Tenemos los 5 a final, los dinosaurios. Así que pasaremos a la siguiente. A ver si me dice. Que me vaya a otro lado. Que no sea polo fantasma, porque... No tengo apenas misiones. Tengo... Yo lo tengo que ir a montar el rayo y revestarse a la base. A la base. No tengo más en polo fantasma. Vale. Aunque sea nivel 70. Solamente es a 2. Por lo menos ir cambiando. Así se me renueva algo, ¿sabes? Porque... Y todo el rato haciendo la misma. Y me viene aburriendo. Se van por locas. Vale. Como se reginean por aquí. Voy a tirar aquí el ná. Ya para lo que queda. En el convento. Nos cagamos dentro. Y losito. Tarda aquí. Vale. Pues acaso se anima alguna más. Toma. Te mato al final. Perfecto. Pues casilla completada, chavales. Nos dirigimos a la siguiente casilla. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.